Yo les bendiga a todos los que están escuchando a través de este canal de YouTube, les habla su servidor y pastor Manuel Solís en esta hora. Bueno hermanos, hace unos, creo que hace un mes, hace quizás un poquito más atrás, yo dije que iba a preguntar nueve preguntas hacia los pentecostales unitarios, o los Jesús Solos, o los conocidos como unitarios, ¿verdad? Y bueno, con la ayuda del Ministerio Apologética e Investigación Cristiana, pues pudimos hacer estas preguntas, no yo, yo no las hice, ¿verdad? Fue un hermano que trabaja en ese ministerio, y pues me interesó mucho estas preguntas porque son preguntas que nosotros los que creemos en la Trinidad podemos contestar, pero la gente que está en ese error, en esa secta de los Jesús Solos, pues le va a costar un poco contestar estas preguntas, ya que son preguntas muy contradictorias a la doctrina que ellos profesan creer, ¿verdad? Una doctrina falsa que ellos profesan creer. Bueno, pero vamos a empezar aquí rápidamente, gloria sea el nombre del Señor, con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿es Jesús su propio Padre? ¿Verdad? ¿Es Jesús su propio Padre? Gloria sea el nombre del Señor. Ya que los que no saben de esta secta, pues ellos creen que Jesús es el Padre, ¿verdad? Y la pregunta sería entonces, ¿es Jesús su propio Padre? Ya que Jesucristo, según las Escrituras, sabemos que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Incluso se le llama hasta el Hijo de Dios y los hijos de los hombres, el Hijo de los hombres y el Verbo, ¿verdad? Pero ellos creen que es el Padre. Entonces Jesús, su propio Padre, según la palabra de Dios, cuando la Biblia dice que Él es el Hijo. Pregunta número dos, si la voluntad, si la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre fueran iguales, ¿por qué entonces Jesús expresó, oígame bien, unicitario, ¿por qué Jesús expresó el deseo de pasar de sí esa copa y dijo que no se hiciera su propia voluntad, sino la voluntad del Padre? Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pregunta número tres, ¿estaba Jesús orando a sí mismo en el huerto de Jezebaní? Y quizás ellos responderán que Jesús estaba orando a su mismo lado divino, pero aún así, ¿no estaba entonces orando a sí mismo? Pregunta número cuatro, ¿por qué Jesús no estaba diciendo, no mi voluntad, sino mi voluntad sea hecha? Si hay una sola persona y una voluntad involucrada cuando Él estaba orando en Lucas capítulo 22, verso 42, y Mateo capítulo 26, verso 39. Si el bautismo es esencial, como ellos lo dicen que es, si el bautismo es esencial para la salvación, ¿qué sucede entonces con alguien que se arrepiente de su pecado de todo corazón, acepta a Jesús como salvador y único y suficiente salvador, y atravesando la calle para ir a bautizarse, es atorpellado por un carro y muere? ¿Va para el cielo o va para el infierno? Si la respuesta de usted, unicitario, es si va para el cielo, entonces el bautismo no es un requisito para la salvación. Si usted dice que Él va para el infierno, entonces la fe en Cristo no es suficiente para salvar a esa persona. Pregunta número seis, ya que la Biblia nos enseña que Jesús está en este momento, en estos momentos, en forma corporal, o sea, con cuerpo, como lo dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Corporal significa con cuerpo. ¿Cómo entonces la teología pentecostal unitaria sostiene que Dios se encuentra en la forma del Espíritu Santo? Pregunta número siete, ¿Vendrá Jesús en su propio cuerpo, sí o no? Pregunta número ocho, si Dios es una sola persona, ¿Por qué será que Jesús usa el pronombre en plural, nosotros, en Juan capítulo 14, verso 23? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Oiga bien. Y la última pregunta, pregunta número nueve. La teología unitaria, como los Jesús solos, enseña que Dios estaba en el modo o forma del Padre en el Antiguo Testamento. Dios fue visto en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Éxodo capítulo 6, verso 2 y 3, de acuerdo a Génesis capítulo 19, verso 24, y de acuerdo con Números capítulo 12, verso 6 al 8. Pero, en Juan capítulo 6, verso 46, Jesús dijo que nadie había visto al Padre. Si ellos estaban viendo al Dios onipotente, de acuerdo a Éxodo capítulo 6, verso 2 y 3, pero, pero, este no era el Padre, ¿quién era entonces? Espero que ellos puedan responder estas preguntas, si ellos quieren responderlas, pues ahí están las preguntas, agarren el video y pues contéstenlas, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude a todos. Bendiciones. 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 Gracias.